Ambas estarían vinculadas a la organización criminal Los Pulpos, dedicada a la extorsión y cobro de culpos. Se mantuvo dos meses en la clandestinidad tras participar de un doble asesinato en Chile, entre ellos de un menor de 16 años, durante las fiestas de Año Nuevo. Sin embargo, fue detenida en el Mall Aventura Plaza de Trujillo, por agentes de inteligencia de la Policía Nacional. ¿Con nombre completo? Policía de Angelita de Latinoamérica. Ya, ¿se orden ahí? 46.95. Esta ciudadana es integrante activa de esta organización criminal Los Pulpos. Se estaba celebrando el Año Nuevo, todo un ambiente de fiesta, de celebración, y es en ese minuto que una persona, por causas que se investigan, saca un arma y comienza a disparar. Según la policía chilena, Lisette Angelita Aguilar, alias La Gringa, ingresó el arma homicida a la discoteca en donde ocurrió el crimen. ¿Y por qué lo asesinan? Definitivamente porque se negaban a pagar cupos exorbitantes. Y eso fue un hecho de trascendencia que impactó en la ciudad de Chile porque se desarrolló el primero de enero en una fiesta de fin de año. De forma paralela, la policía de Chile también capturó a María de los Ángeles Vega Lazo, quien tenía comparecencia con restricciones, pero intentó salirse del país. A ambas las une la organización Los Pulpos. Con respecto a María de los Ángeles Vega Lazo, ella inmediatamente se desplazó a la ciudad de Tacna para salir al país de Chile. Y en la frontera, el PDI logró su captura. Y nosotros, de manera paralela, a Lisette Angélica Aguilar Chigne, alias La Gringa, fue detenida el día de ayer por un equipo que ha viajado desde la ciudad de Lima. La gringa Lisette Aguilar es además pareja de Alberto Daga Lozano, alias Pacolo, líder de Los Pulpos, banda criminal que extorsiona en la ciudad de Trujillo. Vamos en vivo a Sabreña, donde un...